El gobernador de Loja, Eduardo Jaramillo Aguirre, cumplió agenda el 24 de enero en Paltas y Chauherpamba. En cada cantón presidió el gabinete sectorial del Ejecutivo con directores locales, quienes presentaron los resultados de la gestión y accionar. Nuestro señor presidente nos ha pedido calidad y calidad en los servicios, una atención eficiente, comprometida para todos nuestros ciudadanos, ser cálidos en la atención. Lo primero que exportamos en los lojacos son unas sonrisas, amabilidad, y en ello hemos podido trabajar de forma eficiente. Y para ello hay que hacer evaluaciones, no hay que dejar temas sueltos, sino que siempre tenemos que estar haciendo las evaluaciones y saber qué más podemos hacer. El tema de nuestro personal, optimizando los recursos del Estado, y también otro de los elementos clave es qué temas en infraestructura. Y por ello hay la predisposición de, en un trabajo en equipo, el poder dar solución a estas obras. Gracias a Chauherpamba es importante seguir trabajando. Tenemos un cantón productivo en el que debemos darle mucho énfasis, sobre todo en aspectos de comercialización. Darle valor agregado a lo que producimos y poderlo vender a nivel del resto de cantones y a nivel nacional lo que produce Chauherpamba. Tienes un maravilloso café, tienes una maravillosa gastronomía, el tema turístico, hay que potenciarlo y para eso hay que hacer un trabajo en conjunto. Uno de los temas a resolver era la presencia de una ambulancia en Chauherpamba. Lo hemos resuelto, hay una ambulancia y estarán apoyándonos con conductores del GAT de Chauherpamba. Ese es el trabajo coordinado y que al final el beneficiado es nuestro ciudadano. Así que un abrazo fraterno a todos nuestros ciudadanos. El gobierno de todos.